Estamos hoy nuevamente haciendo una nueva actividad con el SIDERE que tan amablemente presta el espacio a todas estas actividades de orientación o de enfoque ambiental, de sostenibilidad. Y bueno, hoy en el Día Mundial de la Limpieza queremos compartir y hacer llegar la articulación entre el Ministerio de Ecología, AESA, Rotar Internacional y desde las privadas tenemos distintas organizaciones, ONG, Huella Verde, Lidería del Imperio, CADEN, que van a ser también importantes en el sostenimiento de los ecopuntos con respecto a la recolección de pilas. ¿Cómo se van a estar desarrollando estas actividades? Bueno, estas actividades las estamos planificando, son actividades locales pero con un impacto global. Sabemos que la suma de actividades locales van a generar ese impacto global en el planeta que estamos necesitando, que está precisando para poder ayudar al planeta en su restauración, si se quiere, sabiendo la situación que estamos actualmente, que está atravesando. En este caso, la cuestión del abordaje de las pilas es una cuestión trascendental porque si bien en cantidad o en dimensión de residuos parecería ser mucho menor a cualquier otro residuo tradicional, la realidad es que las pilas son altamente contaminantes, tienen componentes altamente tóxicos y peligrosos también, tanto para la salud como para el medio ambiente. Es así que entonces vamos a dar a conocer hoy, dar el puntapié inicial de cuatro ecopuntos donde la gente se va a poder acercar y va a poder realizar el depósito de las pilas en esos lugares para que luego la empresa AESA los lleve a su disposición final. ¿Cuándo van a comenzar con la recolección? Y eso va a comenzar, hoy se da a conocer y en la semana que viene se estaría implementando ya los lugares. El Ministerio de Ecología también sería uno de los ecopuntos donde la gente puede llevar las pilas recolectadas. Pensando en el cuidado del medio ambiente y de la fauna misionera, ¿es importante el proyecto que se aprobó justamente en Cámara de Diputados? Es muy importante ese proyecto aprobado porque permite también dar continuidad al todo el trabajo que se viene realizando desde la provincia, desde el gobierno de la provincia de Misiones y las demás ONG, tanto nacionales y provinciales como internacionales. En el medio de la pandemia se observó, ¿no? Con la vida silvestre que tiene la provincia de Misiones, hoy con las habilitaciones, los paseos, volvieron a la ruta nuevamente los vehículos y se observan incidentes, accidentes contra animales. ¿Qué se puede hacer al respecto para evitar justamente esto? Bueno, sí, es como decís, este fenómeno de la pandemia que hizo que por ahí la especie humana se quedase más estática, hizo que la fauna volviera a avanzar sobre aquellos lugares que le eran propios y que por las actividades humanas y el tránsito vehicular se habían retirado. Es verdad que en la actualidad se dio avistamiento de muchas especies que rara vez se lograban ver y se vieron en lugares muy cercanos, digamos, a sitios turísticos que pudieron ser filmados incluso no solo por cámaras trampas sino por cámaras que se encuentran de seguridad en los distintos lugares. Respecto al atropellamiento de fauna, se continúa trabajando con un registro de infractores, de conductores e infractores de la fauna nativa como así también instrumentando con el Ministerio de Gobierno distintos controles de rutas, ya sea físicos como también de radares móviles. Y también se encuentra en estudio la implementación a prueba en un tramo de la ruta provincial 19 de un sistema de control de velocidad promedio entre ambos portales de ingreso, lo que es el Parque Provincial Uruguay para determinar que desde que ingresó el vehículo por uno de los lados hasta que salió, egresó, no haya sobrepasado la velocidad promedio de los 60 kilómetros por hora. Nos juntamos todos los clubes Rotary y Posadas, para que tengan idea, somos varios en la ciudad. Yo represento al Rotary Posadas Oeste, Rotary Club Posadas Oeste, soy su presidente, y la idea es hacer un proyecto de cuidado al medio ambiente en el mes y en el día especial, como es hoy, el Día Mundial de la Limpieza. Si todos los clubes Rotarios del mundo estamos haciendo un proyecto de servicio, un proyecto en este caso de limpieza al medio ambiente, en todo el mundo. Y el Rotary Distrito, que nosotros pertenecemos al 48-45, hoy todos los clubes del distrito, que somos 71, vamos a hacer un acto de limpieza en distintos lugares de nuestro distrito. Pero Posadas, fundamentalmente, vamos a hacer un proyecto de los 7 clubes juntos para juntar pilas y darle un destino final y que podamos, con esto, cuidar el medio ambiente. Entonces hoy hacemos el lanzamiento aquí, en la empresa Sidere, también va a participar la empresa S, van a participar todos los clubes del Rotary, va a estar el Ministro de Ecología de la Provincia de Misiones. Y vamos a tener puntos de acopios, o sea, la idea es que hoy lanzamos el proyecto y el sábado 26, de 9 a 12, vamos a invitar a toda la ciudadanía, a todos, para que depositen acá las pilas en estos puntos de, digamos, de recolección. Va a ser acá la empresa Sidere, va a ser la empresa Cade en Baterías, va a estar también el Instituto Pacoá, por calle Telefebrero, casi Catamarca, también el Ministerio de Ecología en sí. Y no tenemos que olvidar que también hay empresas que ya están involucradas con el medio ambiente, por ejemplo, California Supermercado, tiene en cada una de sus sucursales un lugar, un depósito, para dejar nuestras pilas o baterías en desuso. Así que ese es más o menos el proyecto que hoy lanzamos, ¿sí? ¿Va a presentar el próximo sábado? Bueno, hoy lanzamos el proyecto y el sábado que viene, el sábado 26, hacemos la recolección de 9 de la mañana a 12 del mediodía, ¿sí? Sidere es un centro que viene trabajando fuertemente en el acompañamiento de todas aquellas actividades que promuevan la sustentabilidad y la sostenibilidad ambiental. Lógicamente, haciendo eje con el Ministerio de Ecología, con el Rotary también, con esta actitud y promoción de esta responsabilidad que tiene que ver con algunos residuos que son de tan alto impacto como son en el caso de las pilas. Entonces, estamos acompañándonos con este evento hoy del día y haciendo uno de los puntos de donde vamos a hacer justamente la contención para esta situación. ¿Cómo se van a estar desarrollando estas actividades? Sí, las actividades se van a estar desarrollando todos los sábados, diferentes puntos de la ciudad de Posada. Nosotros vamos a hacer uno, arrancamos el sábado que viene, estamos invitando también a las ONG que conforman el Sidere, que son muchas, a que acompañen este movimiento y esta propuesta de parte de Rota y del Ministerio de Ecología de la provincia, porque es de sustancial importancia que el ciudadano se comprometa. Nosotros siempre hablamos de lo que es la responsabilidad social ciudadana y creo que el factor determinante hoy que nos llama es lo ambiental, la sostenibilidad, la sustentabilidad ambiental. Luego de que se recolecten las pilas y demás, ¿a dónde van a ser depositadas? ¿Cuál va a ser el fin último? El fin último, lógicamente, es ver de qué manera se puede contener de la manera más responsable y seria, que hoy obviamente intervendrán los organismos pertinentes, que es en este caso el Ministerio y algunas de las entidades que están colaborando con la actividad para darle la finalidad que se requiere y sobre todo la protección que se requiere a este tema tan delicado en cuestiones ambientales que estamos hablando.